La paz de Cristo hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol, aquel que dijo Señor mío y Dios mío, pero antes de esa profesión él había dudado. ¿Por qué? Porque no había recibido la paz de Cristo en su corazón. Nos pasa igual, cuando no tenemos paz en nuestros corazones, no vemos a Cristo en ningún lado. Te cuento una historia, una vez le llega a un señor, al sacerdote y le dice, padre, en esta parroquia no encuentro paz, no veo a Jesús. Hay gente bochinchosa, el coro solamente canta para taquillar y usted se la pasa tirando unos piedras, dice el padre. Bueno, toma un vaso de agua, camina con él alrededor de la iglesia y después vienes. El hombre fue, un reto fácil, regresó con el vaso, el padre le dice, ¿qué pasó? ¿Viste a la gente hablando bochinche, al coro taquillando? Y dice el Señor, no, ¿por qué? Porque tenía la mirada puesta en el vaso de agua. Bueno, pasa igual, pongamos nuestra mirada en Jesús y así no vamos a ver el mal de los demás, sino que vamos a tener paz en nuestros corazones y vamos a poder ver a Jesús en todas partes. Dios te bendiga hermano. Dios te bendiga hermano.